Sabes que la luna no se queda sola. Estrenamos verano bajando nuestra cámara oculta a la playa. Eres un maleducado, eres un maleducado. Y recibimos en plato a nuestro padrino más joven. Francisco Vera, asesor infantil del Comité de Derechos del Niño de la ONU. El medio ambiente nos da de todo. Debemos ser un poco más recíprocos, debemos cuidarlo y protegerlo. No se pueden perder gente maravillosa. Este lunes en Televisión Canaria.